Hola a todos y bienvenidos al curso de gestión de contenidos. El uso de las TIC es fundamental para la difusión masiva de contenidos, ya que nos permite el acceso y la divulgación democrática del conocimiento. Es decir, facilita la socialización del conocimiento a todas aquellas comunidades que lo requieren. En conjunto con otros profesionales, el bibliotecólogo está llamado a gestionar, administrar y recuperar toda información en el mundo digital. Pues bien, este curso nos permitirá tener los elementos y funciones adecuadas para implementar, seleccionar y construir un sistema de gestión de contenidos en cualquier unidad de información, reconociendo sus elementos y características, políticas de selección, evaluación de contenidos y elementos legales adecuados. Han oído hablar de las plataformas digitales, los portales, los e-commerce, los wikis, los blogs o aquellas mas especializadas como los CMS, LMS, DMS o OJS. Serán todas aquellas plataformas que nos ayudarán en los procesos de gestión, organización, categorización, recuperación, difusión y publicación de todos los contenidos digitales. Estoy seguro que este curso será de su mayor utilidad. ¡Nos vemos!